En salza la noble figura de Don Pelayo, actual capitán de las huestes cristianas. Evocando a Cobadonga, las piedras cobran vida ante la presencia de Rafael Pastor González y a sus espaldas el símbolo del reino asturco, la cruz de la victoria. El capitán cristiano Rafael Pastor, transmitiendo una extensa emoción, hizo su entrada triunfal en la ciudad con armadura guerrera y espectacularas de saracenos y defensores de la cruz. Catapultas, arietes y torres de asalto son portadas por muyaitines, infantería mora aliada con el CID. Vicente Jorge Serras en Pérez aparece sobre una imponente carroza con águila imperial, símbolo de su vida. Carroza que en cierto tramo tuvo que ser reenvolcada debido a una avería. Pasados unos minutos, tras un nuevo y prolongado corte, el público no en todos los lugares mantenía la expectación por ver el paso de la escuadra de negro. Escuadra impactante, cuyo fastuoso casco, con el águila como representación, mostraba rampante sus poderosos picos y plumajes. Criatura de la mitología, con cuerpo de león, cola de escorpión y alas de murciélago. Bajo un sol radiante, el rostro del capitán no perdió la sonrisa ni un solo momento. Sus ojos vidriosos agradecían los cariñosos aplausos que el público respondió a su entusiasmo. Incorporando efectos de humo, luces, sereno y emocionado, aparece Ernesto Doménez, Alpérez, 2011. Tirado por decenas de esclavos cristianos, avanza la carroza que alza a un Alpérez profundamente conmovido, quien saluda sin muestra de agotamiento a las constantes manifestaciones de cariño del público. ¡Gracias!